Es la serie del año. Descubre la verdadera historia detrás de los más grandes científicos. Los secretos de los más imponentes escenarios naturales. La respuesta yace en lo profundo de la Tierra. Y presencia el descubrimiento que cambió para siempre en nuestro mundo. Puedes verme. Puedes oírme. Así es como. Cosmos. Nuevo episodio. Martes a las 10 en NatGeo.